El 21 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. El contenido teológico de esta hermosa celebración litúrgica es, como lo hemos comentado en otras ocasiones, el darnos cuenta que la primera respuesta consciente, voluntaria, de María fue un sí resuelto al Señor. Es decir, lo que nosotros recordamos y celebramos en esta festividad es el temprano y generoso sí de María a la voluntad de Dios. Los elementos típicos de esta celebración son ante todo el recuerdo de que ella se ofrece a Dios. Textos muy antiguos, prácticamente legendarios, hablan de una especie de ascenso de María por las gradas del templo para ofrecerse a Dios. Esa realidad histórica es muy difícil de defender, pero de una cosa sí estamos ciertos, y eso también es historia, y es que su corazón fue desde el principio un sí para Dios, un sí total para el Señor. Esa generosidad del sí de María es la que también invita a toda la iglesia a ser generosa. Pero en los tiempos en que vivimos, el sí generoso de María tiene otra connotación. Porque vivimos en tiempos en que algunas mujeres pretenden levantar una bandera que llaman feminismo, y se quieren presentar como las embajadoras, como las representantes de todas las mujeres. Muchas de estas supuestas feministas, cometen los siguientes errores. Primero, consideran ellas que la manera de exaltar la dignidad de la mujer es ponerla a competir con el hombre. Es decir, como si la mujer tuviera que tener como referencia al hombre, al varón. Es una idea descabellada que mutila y que asfixia la riqueza, la belleza que está en el corazón de la mujer, en el corazón femenino, como Dios lo hizo. Segundo error, este feminismo descarta el bien de la maternidad. Para este feminismo, la maternidad es una especie de esclavitud, y por eso el aborto es considerado no solamente como un derecho, sino en ciertas circunstancias prácticamente una obligación. Estoy recordando el testimonio de una famosa feminista argentina, que quedó embarazada, y entonces lo que parecía obvio a sus amigas feministas es, esta debe abortar, esta va a abortar. ¡Oh sorpresa! Ella no toma esa decisión. Y entonces, las supuestas feministas caen sobre la que está embarazada, y empiezan a criticarla porque quiere ser mamá. O sea que el feminismo actual quiere arrancar de la mujer la maternidad, porque sólo ve desgracia y opresión en la maternidad. En tercer lugar, este feminismo es rabiosamente anticristiano. Especialmente en ese país, en Argentina, país que ya he mencionado, se nota como el ataque a la iglesia, el desprecio a la iglesia, el odio a la iglesia, a la religión, incluso a la Virgen María, va por delante. Pues frente a esos feminismos, que en el fondo suponen la mutilación de la mujer, y el sumergirla en un océano de amargura, frente a ese feminismo, tiene que brillar la figura tan femenina, tan bella, tan libre, tan santa de María. Y esta celebración de la presentación de la Santísima Virgen, nos recuerda como un corazón de mujer, fue capaz de tomar las decisiones más importantes, y fue capaz de dar el sí más importante, ya desde su infancia, como preparación al gran sí, el sí de la Anunciación, el sí de la Cruz, el sí de Pentecostés. Que María Santísima, desde el misterio de su presentación en el Templo, ilumine a todos, pero muy especialmente a las mujeres, para que no se dejen amordazar, amargar y mutilar, por ese asqueroso feminismo, que quiera robarles lo más propio de ellas, para convertirlas en juguetes y en títeres de las tinieblas. Oremos, oremos por esa intención especialmente hoy.